Profesionales de los servicios públicos y gente corriente jugándose sus vidas por salvar las de sus vecinos mientras empresarios sin escrúpulos ponen en peligro las de sus trabajadores en plena alerta roja. Cuánta grandeza y cuánta bajeza juntas. Nunca daremos lo suficiente las gracias a esos héroes, algunos improvisados y otros que a veces desarrollan su trabajo sin los medios suficientes por la ceguera y la irresponsabilidad de ciertos políticos y nunca se depurarán todas las responsabilidades con los desalmados que, mirando solo por su beneficio económico, han podido ser responsables de algunas de las tragedias vinculadas a la dana. Es fundamental que los trabajadores denuncien todos los abusos de los que hayan sido víctimas para que todo esto pueda investigarse. Esta dana ha provocado decenas de muertos y pérdidas materiales ante las que las administraciones deben responder con rapidez y con garantías de que cumplieran sus compromisos. Porque cuando los medios de comunicación dejan de poner el foco en las consecuencias de los desastres naturales y el papel que deben jugar los políticos para paliarlos, cuando estas desgracias dejan de protagonizar a todas horas las noticias de la prensa, la radio y la televisión, es cuando algunos de esos responsables públicos se olvidan de sus promesas. Promesas de ayudas que anuncian durante las visitas a los lugares donde han ocurrido las catástrofes. Promesas ante las cámaras mientras conversan con las víctimas. Promesas generalmente sinceras, pero sobre las que, a veces, demasiadas veces, hay retrasos y olvidos. A las organizaciones de la sociedad civil nos corresponde estar vigilantes para verificar que esas promesas se cumplan y que se cumplan cuanto antes. Organizaciones vecinales, de consumidores, todas aquellas que nos dedicamos a defender derechos ciudadanos tenemos que estar muy atentas a lo que ocurra cuando las cámaras ya no estén. Y, por supuesto, debemos controlar las respuestas a los afectados por parte del Consorcio de Compensación de Seguros, esa entidad pública que se hace cargo de asumir las coberturas ante daños cubiertos en las pólizas de las aseguradoras cuando los provocan desastres naturales de carácter extraordinario. Si se desestiman reclamaciones de forma indebida, no hay que quedarse de brazos cruzados. Que sea un organismo público no significa que sus resoluciones sean siempre acertadas. Siempre, siempre tenemos derecho a reclamar. Y cuando es Facua la que reclama, las respuestas suelen ser muy distintas a las negativas que obtienen inicialmente los usuarios. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Muy bien, ¿qué es eso? Los caseros, los anquileres por las nubes, hombre. Que me he tenido que venir a un hotel, que me sale más barato. ¿Por qué no le pedís al gobierno que obliga a los caseros a que nos dejen tener mascotas, hombre? Te dejo, te dejo, que se me está escapando la anaconda. Espera, espera, espera. Te dejo, cuelgo, cuelgo, chao. ¿Qué tal, cómo estáis? Comenzamos, y como siempre, con tres historias de actualidad. Facua ha presentado una denuncia contra Yelmo Cines ante el Ministerio de Consumo y otras cosas por impedir entrar en sus salas con comida y bebida del exterior. Lo hacen para que la gente se vea obligada a comprarla adentro a precios inflados. Hasta 2,70 euros por una botellita de agua de 50 centilitros. Se trata de una actuación que hemos llevado a cabo contra la cadena de exhibición cinematográfica al considerar que incurre en una cláusula abusiva con esta prohibición. En 2023 ya llevamos a Yelmo a los tribunales interponiendo una acción de cesación en los juzgados de primera instancia de Madrid. Pero el caso va lento y todavía no se ha fijado fecha de la audiencia previa. En 2020 denunciamos a Yelmo ante el Ministerio de Consumo por primera vez, con Alberto Garzón a la cabeza por aquel entonces, aunque todavía no tenía potestad sancionadora. La asumió en mayo de 2022 y se olvidó de nuestra denuncia. Quizás hacía demasiado tiempo que la habíamos interpuesto, aunque lo cierto es que se olvidó de casi todas las denuncias que habíamos presentado a lo largo de la legislatura. Yelmo tiene colocados carteles a la entrada de sus salas donde informa de que no permite el acceso a sus instalaciones con alimentos o bebidas adquiridas fuera de la empresa, amparándose, en muchos casos, en que tiene un servicio de bar en el establecimiento. Esta advertencia también la realiza en su página web al vender las entradas. La empresa pretende ampararse en que informa claramente a los consumidores en que todo esto es un supuesto derecho de admisión que tiene derecho a aplicar, pero nosotros entendemos que es contrario a la legislación. Lo cierto es que hemos interpuesto en los últimos años multitud de denuncias ante las autoridades autonómicas de protección de los consumidores o de espectáculos públicos, pero casi ninguna actúa. Como excepción tenemos a Euskadi, que decidió multar a la empresa con 30.000 euros a finales de 2023, pero parece que no ha servido de mucho. Evidentemente la pequeña cuantía de la multa no ha llevado precisamente a la ruina de Yelmo, con lo que continúa con sus prácticas igual que continúa en Andalucía, donde desde la Junta se le advirtió en su día que lo que hacía con los carteles era ilegal, se le instó a que lo retirara, pero lo cierto es que nunca le pusieron la sanción. Así que ahora hemos presentado una nueva denuncia, en esta ocasión, ante el ministerio que dirige Pablo Bustín Duy, a la espera de que lleve por fin a cabo las actuaciones que no se realizaron en la anterior legislatura y que no quieren realizar las administraciones autonómicas. Nosotros pedimos una multa contundente, proporcional al beneficio ilícito que Yelmo está obteniendo al forzar a los consumidores, al tener que comprar dentro sus productos a esos infladísimos precios, si quieren consumir bebida o comida en las salas. Cabe recordar que el Ministerio de Consumo tiene la potestad para sancionar irregularidades que afecten a más de un territorio. Es decir, si se produce un fraude en más de una comunidad autónoma, Consumo tiene competencias para imponer multas. Las tiene desde mayo de 2022, cuando comenzó a entrar en marcha la potestad sancionadora de la que se dotó el Ministerio, como consecuencia precisamente de reivindicaciones que habíamos venido planteando en Facua de forma histórica. Otro asunto, el CEO de Ryanair ha anunciado que a partir de mayo de 2025 eliminarán el soporte físico de la tarjeta de embarque, de manera que dejarán de emitirla en los aeropuertos. Una práctica que a juicio de Facua resulta contraria a la legislación y que puede provocar graves problemas a numerosos pasajeros que se encuentran con trabas o dificultades para la emisión de la tarjeta a través de la web o la app de la aerolínea irlandesa. Resulta bastante claro que el objetivo de Ryanair es disminuir gastos recortando trabajadores. Si el personal de los mostradores de facturación de los aeropuertos no imprime en papel ni una sola tarjeta de embarque, tendrá menos cosas que hacer, su trabajo se reducirá a facturar los equipajes que van en bodega, con lo cual la compañía necesitará menos personal o en cualquier caso menos horas de ese personal dedicado a la gestión de cada vuelo. Dejar de emitir la tarjeta de embarque en los aeropuertos sería una cláusula especialmente gravosa para colectivos vulnerables, como personas muy mayores o pasajeros que por determinados problemas tienen dificultades de interacción con el uso de las plataformas online. Este tipo de consumidores suele necesitar atención y asistencia de un tercero para poder realizar trámites en páginas web y aplicaciones móviles. Sí, la inmensa mayoría de la gente compra los billetes por internet, así que si no saben hacerlo, se lo piden a un familiar o amigo, pero resulta que en el momento de la compra no pueden emitirse las tarjetas de embarque si no se contrata la opción de elegir asiento, una opción de pago, y si no están dispuestos a pagar ese cargo extra cuando ya tengan posibilidad de emitir la tarjeta de embarque online, tendrían que volver a tirar de ese amigo familiar que igual ya no tienen cerca, igual ya están en el lugar de destino del viaje para la tarjeta de embarque de vuelta, una complicación que se podría resolver fácilmente como se ha hecho de toda la vida, emitiéndola en el aeropuerto. A fin de cuentas se trata de un documento indispensable para poder viajar, con lo cual la aerolínea no puede eximirse de su obligación de entregárnosla en mano, en papel si lo necesitamos. Pero eliminando la eliminación de la emisión de esas tarjetas de embarque de forma física en papel, no solamente se van a causar problemas a personas con dificultades para utilizar webs o apps, cualquier persona se puede encontrar con problemas de conexión a internet en el lugar donde está pasando las vacaciones y eso le impide emitir la tarjeta de embarque online. Te puedes quedar sin batería en el móvil en las horas cercanas a llegar al aeropuerto, incluso en el mismo aeropuerto encontrarte con que no tienes forma de resolver el problema sobre la marcha porque no hay ningún sitio donde cargar el móvil. Incluso puede ser la propia página web o la app de Ryanair la que falle durante un determinado periodo de tiempo, justo el periodo en el que teníamos que emitir la tarjeta de embarque online. Ante urgencias como esta, es inconcebible que la compañía se niegue a entregar en papel al usuario ese elemento que forma parte de su título de viaje. Si elimina la opción de emitir las tarjetas de embarque en los aeropuertos, denunciaremos a Ryanair desde Facua. Pero ojo, que a día de hoy las está emitiendo previo pago de un recargo. Y existen sentencias que sustentan que esto es una práctica abusiva, ilegal. Así que si alguna vez has tenido que pagar porque te la entreguen, puedes reclamar que te devuelva ese dinero. Otro tema. Ya son 11 los festivales y conciertos que Facua ha denunciado en lo que va de año por cobrar un importe adicional al precio de la entrada como gastos de gestión. Se trata del Madrid Salvaje, el Caudal Fest, el Jardín de las Delicias, el Xtre Música, el Brava Madrid, el I Love Reggaeton, el I Love to Rock, el Pride Beach Weekend, el Rock and Roll a Sun Festival y el concierto de Roberto Carlos en Madrid. El hombre quiere tener un millón de amigos pero ahora cobrándoles cosas raras. Lo primero que debemos preguntarnos es a qué corresponden esos gastos de gestión. ¿Gestión de qué? Hace años, décadas ya, en muchos espectáculos se cobraba un cargo extra por la impresión en papel de las entradas. Es decir, cobraban aparte el justificante que acreditaba que se habían adquirido. Un disparate sin ninguna base jurídica que tiempo después convirtieron en estos gastos de gestión, que no está muy claro si se vinculan a sufragar el mantenimiento de la plataforma web donde se compran las entradas o si representa la comisión que se queda la empresa ajena a la organizadora del evento que se dedica a venderlas. Evidentemente, todos los costes que tenga una empresa nos los puede cobrar. Para eso se configura el precio del producto o del servicio, en este caso, el precio de la entrada. Lo que no se puede hacer es repercutir parte de dichos costes operacionales bajo el concepto de gastos de gestión cuando la adquisición online de una entrada es un proceso automático y autónomo en el que no hay nada que gestionar y, en cualquier caso, si hubiera algo que gestionar, tendría que estar implícito en el precio que nos ofertaron desde el principio. En cualquier caso, sea cual sea la justificación que pretenda andar a por qué y para quién se cobra ese extra, se trata de una práctica absolutamente disparatada y de dudosa justificación legal. Imagina que de repente decidieran cobrar aparte los gastos por la limpieza del local donde se celebra el concierto o el festival, o los gastos relativos a los salarios de los técnicos de sonido, del personal de seguridad o de los cantantes. Es un abuso clarísimo que, en primer lugar, contraviene la obligación establecida en la legislación de que cualquier oferta debe incluir el precio final completo. Lo dice el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Hay empresas que, además, estos gastos de gestión los cobran con cuantías diferentes en función del tipo de entrada que se adquiera. Cuanto más cara, más gasto supuestamente tiene la gestión de la entrada. No tiene absolutamente ningún sentido, pero siguen pasando los años y las administraciones no actúan. Más allá de que todas las autoridades autonómicas de protección al consumidor deberían tomar medidas ante esta práctica, resulta necesario que el Ministerio de Consumo emita un posicionamiento jurídico claro que las, digamos, anime a emprender acciones sancionadoras de una vez sin que haya ninguna duda sobre la interpretación jurídica de lo que está ocurriendo. Al igual que el propio Ministerio debe sancionar los casos de eventos que se celebren en distintas comunidades autónomas. Si te han aplicado ese extra al comprar una entrada de cualquier espectáculo, por pequeña que sea la cantidad, reclama que te la devuelvan. Y si se niegan, que previsiblemente se van a negar, presenta una denuncia ante la Autoridad de Consumo de tu comunidad autónoma. Los consumidores tenemos que presionar para que las administraciones hagan de una vez su trabajo. A continuación, David Avila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Avila. Muy buenas. Hoy os vamos a hablar sobre bombones, turrones y polvorones. Solo hay que darse una vuelta por cualquier supermercado para ver ya los lineales repletos de estos dulces. Pero ojo con el ansia consumista y el espíritu navideño que estamos empezando al mes de noviembre y a más de uno ya se le ha hecho bola algún polvorón. Y más después de cómo han subido los precios. En el enésimo intento de tomar a los consumidores por idiota, algunos fabricantes han vuelto a usar la práctica de la reduflación para vendernos menos productos a un mayor precio. Un claro ejemplo de ello es el conocido turrón de Suchar. Este producto se vende en Mercadona, en Díaz, en Eroski o en Carrefour a un precio idéntico, 3,99 euros. El año pasado, por esta misma fecha, la tableta costaba exactamente lo mismo, 3,99 euros. ¿Dónde está la trampa? Te preguntarás. Pues que han aplicado reduflación al producto. La tableta que estaba a la venta el pasado invierno pesaba 260 gramos y la que venden este año pesa 230 gramos. Total, nos cuesta lo mismo pero trae 30 gramos menos de turrón que el año pasado. Y si a finales de 2023 pagábamos a 15,30 euros el kilo de este turrón, este año lo pagamos a 17,35 euros. De euritos más el kilo, que nos han colado sin que nos demos cuenta. Eso es lo que pensará el fabricante, que no nos damos cuenta. Pero en Facua llevamos ya tiempo denunciando este tipo de artimaña y señalando a quienes lo practican. Pero el turrón de Suchar no ha sido el único. ¿Conoces las famosas cajas rojas de Nellé, verdad? Pues sí, el fabricante ha aprovechado un cambio en el diseño de sus cajas para que paguemos más dinero por menos bombones. Por ejemplo, la caja de 200 gramos que traía 22 bombones ya no existe. Ahora hay una que pesa 198 y tiene 21 bombones. Lo mismo ocurre con la de 400 gramos y 44 bombones que se vendía el año pasado. El estuche de ahora pesa 398 gramos y tiene 42 bombones. Y no solo eso, es que además han subido el precio. En Hypercore, por ejemplo, el estuche de 400 gramos costaba el año pasado 10,99 euros. El nuevo formato que trae dos bombones menos cuesta 11,99 euros. Un euro más. Y el estuche de 198 gramos más de lo mismo. Cuesta 50 céntimos más, pese a traer un bombón menos. Luego está el curioso caso de la caja de 100 gramos que contenía 11 bombones. A esta también le han cambiado el diseño y el peso. El nuevo formato es de 103 gramos, aunque contienen las mismas 11 unidades que ya traían el formato antiguo. Eso sí, el precio sí que ha cambiado sustancialmente. En Alcampo, por ejemplo, el año pasado costaba 3,14 euros, mientras que este año está a 3,45, casi un 10% más caro. Estos son solo algunos de los ejemplos que hemos detectado en Facua, pero hay muchos más. Los bombones, los turrones y los mantecados, al fin y al cabo, son productos estacionales que están a la venta durante unos meses. Por ello, algunos fabricantes aprovechan de que la mayoría de los consumidores se olvidan de cómo era el formato anterior para darle un lavadito de cara al diseño y ponerlo a la venta más caro, pese a contener menos productos. Así que volvemos a insistir, más que el producto como tal, tienen que mirar el precio por kilo. Es la mejor manera de saber si realmente se ha encarecido con respecto a alguna fecha concreta, independientemente de que haya o no cambiado el formato o el diseño del envase. Así que ya sabes, mira bien lo que compras las próximas semanas porque un empacho de dulces navideños puede hacer que se resienta no solo tu salud, también tu bolsillo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema que preocupa a muchas personas. ¿Cómo funcionan las empresas de recobro? Vamos a aclarar algunas dudas y darte consejos útiles para que sepas cómo actuar si te encuentras en esta situación. Empezamos. Las empresas de recobro son intermediarias de las empresas que contratan para reclamar deudas. Estas deudas pueden ser por servicios como la telefonía, suministros del hogar o incluso una hipoteca. Imagina que tienes una deuda con tu compañía de luz. Si no pagas en un plazo establecido, esta compañía puede contratar a una empresa de recobro para que te contacte y reclamen dinero. Es legal que estas empresas te contacten, pero siempre dentro de ciertos límites. Y aquí es donde viene la gran pregunta. ¿Pueden ceder mis datos? La respuesta corta es sí. Es legal siempre que tú hayas dado el consentimiento en el contrato original para el tratamiento de tus datos. Por ejemplo, cuando firmas un contrato de telefonía, en las letras pequeñas suele aparecer que si no pagas pueden ceder tus datos a terceros como una empresa de recobro. Por lo general no solemos leerlo y por otro lado es algo que incluyen prácticamente todas ellas. Entonces, ¿qué haces si no reconoces la deuda? Primero escríbeles de forma fehaciente, es decir, utiliza un medio como el burofax o el correo certificado y pide que te den pruebas de esa deuda. A veces la empresa de recobro se equivoca o hay errores en la información que les han dado. Además, es fundamental que contactes también con la empresa original con la que supuestamente tienes la deuda. Y si no sabes cuánto te corresponde o tienes dudas sobre cómo reclamar, no te preocupes, en Facua te ayudamos. Nuestros expertos te asesorarán y te acompañarán en todo el proceso, solo tienes que ponerte en contacto con nosotros. En el caso de Rubén Sánchez, Intrum le requirió el pago de una deuda que no era real, lo llevó a tribunales para reclamársela y Rubén ganó. Y para colmo, cuando después le pidió que le aclarase si habían eliminado sus datos de un fichero interno de morosos, la empresa tardó tres meses en contestarle. Así que Rubén llevó a los tribunales a Intrum que ha sido condenada a indemnizarle con 600 euros por daño moral. Así que si crees que una deuda es injusta o no existe, lo primero que debes hacer es comunicarte con la empresa para intentar resolver la situación. Si no obtienes respuesta en un mes o no llegas a un acuerdo, puedes solicitar arbitraje o acudir a tribunales y mientras se resuelve la disputa, no deberían incluirte en ningún fichero de morosos. Además, si experimentas acoso por parte de la empresa de recobro, como llamadas constantes, puedes denunciar su comportamiento ya que está limitado por la ley. No te pierdas nuestras actualizaciones, síguenos en redes sociales y acompáñanos en los próximos episodios de nuestro podcast para estar al día y descubrir temas interesantes para personas como tú. ¡Te esperamos! Y si tienes un problema y no te hacen caso a tu reclamación, únete a Facua porque unidos los consumidores somos más fuertes. Y a continuación vuelve Rubén Sánchez para contarte algo que te puede pasar a ti. Te puede pasar a ti Ojo a esta historia sobre un problema que tuvo una usuaria con un taller de coches porque algo parecido te puede pasar a ti o alguien cercano. En marzo de 2022 Salomé tuvo que acudir a su taller después de detectar que el coche había sufrido una avería. Los mecánicos le indicaron que había fallado el módulo radiador EGR, una pieza que sirve para controlar las emisiones de gases. La avería era irreparable, así que la única posibilidad era sustituir esa pieza. Teniendo en cuenta que era la primera vez que daba un fallo desde que compró el coche, hacía casi 10 años, no tuvo problema en aceptar el cambio y pagar el arreglo y el nuevo módulo. La situación parecía haberse solucionado sin mayores incidentes, pero menos de dos años después, en febrero de 2022, el testigo luminoso de la avería de su coche volvió a encenderse, por lo que Salomé fue de nuevo a su taller. El diagnóstico, un fallo en el módulo radiador EGR. Sí, la pieza que había cambiado hacía menos de dos años. Además, según le dijeron los mecánicos, la avería tampoco era reparable. Había que volver a sustituir otra vez la pieza, ya que descubrieron que venía con un defecto de fábrica. En el taller le comentaron que reclamase al fabricante para que le facilitaran una nueva pieza, pero este se negó a cubrir el reemplazo alegando que el problema se debía a una capa de hollín adherida a la válvula y no a un defecto de fábrica. La afectada, como es lógico, mostró su enfado por tener que volver a pagar una pieza que además de estar defectuosa aún se encontraba en garantía, pero Salomé necesitaba que su coche volviera a funcionar, así que abonó los 335 euros nada menos que costaba el nuevo módulo radiador. Una vez que su vehículo estuvo reparado, decidió acudir a Facua para que le ayudáramos a reclamar la devolución del importe de la pieza, ya que consideraba injusto haber tenido que pagar por ella nuevamente. Nuestro equipo jurídico se dirigió entonces por escrito al taller de Salomé reclamando la devolución de los 335 euros que le habían cobrado por sustituir la pieza defectuosa. Y es que la legislación establece un periodo de tres años de garantía, por lo que el taller debía sustituir el módulo radiador que no funcionaba por otro nuevo sin ningún coste adicional para Salomé. El taller no se hizo de robar, nuestra reclamación tuvo el efecto deseado, no nos remitieron de nuevo al fabricante como habían hecho con nuestra socia, así que Salomé ya ha recuperado esos 335 euros que pagó por la sustitución de la pieza defectuosa. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy, terminamos nuestro programa número 54. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de cualquiera de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Lo hemos hecho todo corrido, sin fallo. Perfección absoluta. Aunque ahora va Sergio y seguro que no es lo joven. Sergio, ¿estás despierto? Rubén, ¿qué pasa? Oye, muy bien, muy bien. Defendiendo a los socios y a las socias. A esas socias que en el taller le quieren cobrar más de 300 euros por una pieza que tenía de garantía. Ay, cómo. La gente quiere ganar dinero por el morro. Es que me enfado. Oye, por cierto, se me está ocurriendo una idea. Y si llevo yo mi coche con una pieza de estas y lo que hago es hacer trapicheo y saco dinero. Pero, bueno, yo coche no tengo, pero tengo amigos que me podrían dejar el coche. Que no, que no cuela. Vale, vale. Nada, perdón. No, no dije nada, no dije nada. Seguid así, Rubén, muy bien, muy bien. Te dejo, que tengo que pedir que estoy en una barra. Venga, va. Chao, chao, chao. Sí, eh... De esta manera. En ocasiones veo fraudes. El podcast de Facua con Rubén Sánchez.